... ...100 años aprendiendo y enseñando juntos. Este es el lema que el Colegio San Agustín ha hecho suyo... ...para celebrar los 100 años de vida en la ciudad de Ceuta. Por este motivo y gracias a Tic Tac Teatro... ...desde el centro se quiere dar a conocer... ...de una forma alegre, sencilla y familiar... ...la vida del santo que da nombre al Colegio San Agustín. Así los alumnos han preparado una obra teatral... ...que mañana presentarán desde las 8 y media de la tarde... ...en el Auditorio del Rebellín... ...y que como se ve en este vídeo... ...han estado ensayando entre buen humor y compañerismo. ¡Augustín! ¡Ven, aquí ahora mismo! ¡Augustín! 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 CC por Antarctica Films Argentina